Mi nombre es María Estefanía Costa, soy socia de Bakertil Uruguay, que es representante de Bakertil International en Uruguay. Formé parte del Leaders in Collaboration Program del año 2013. Es una experiencia que recomiendo ampliamente, que creo que todos los colegas de esta red fantástica que tenemos deben aprovecharlo. Te ayuda a pensar en cosas que aplicas en tu trabajo diario, pero nunca paraste a pensar sobre ellas. Cómo identificar diferentes perfiles de colegas, de clientes, cómo poder manejarlos, gerenciarlos y obtener lo mejor de cada uno para crecer en el sentido amplio de la palabra, crecer en cantidad de clientes, en calidad de clientes, crecer a nivel de la red. Del trabajo en conjunto y eso es una de las cosas que más el intercambio con los colegas de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Hay 13 nacionalidades en el curso de colegas de diferentes regiones. Entonces aprendes muchísimo de las experiencias de ellos, te nutrís con las experiencias de ellos. Aprendes a pensar desde otro lugar y técnicas que seguramente vas a aplicar en tu trabajo y te van a ayudar. Es una experiencia increíble, desafiante y fantástica. Gracias. 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 Gracias.